Diferentes organizaciones de sociedad civil han comenzado a emitir sus informes correspondientes al año 2023 sobre la situación del país en materia de seguridad, gobernanza y el índice de percepción de la corrupción. Los datos no han sido alentadores ya que incluso se ha dado la inconformidad de los mismos y se han generado disputas entre partes interesadas. Ahora con esto despierta la curiosidad de los analistas sobre el estudio que se podría dar por parte del desafío de la cuenta del milenio que se realizará en el tercer trimestre del 2024 correspondiente al año 2023 considerando que el año pasado Honduras reprobó 8 de 20 indicadores para los expertos Honduras puede mejorar aún con todo en contra. El panorama podríamos decir es difícil pero no quiero decir con esto que no se pueda mejorar. Recuerde que nos están ubicando en el cuarto lugar en cuanto al índice de percepción internacional sobre temáticas de corrupción propiamente en América Latina, un lugar podríamos decirlo deshonroso. La organización consulta a diferentes entidades sobre los estudios que han realizado en el territorio y dado que al inicio del 2024 se han dado datos impositivos ya se aprecia o calcula lo que puede suceder. A criterio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es necesario considerar diversos factores que aún podrían beneficiar a que el Estado hondureño aplique y sea visto con buenos ojos considerando que se ha de medir el acceso a la salud, acceso a la educación y el desarrollo de la población. Bueno, como les digo, nosotros realizamos ese informe anual donde evaluamos distintos aspectos el tema de promoción, el apoyo que se tiene también por parte de las autoridades en el tema de derechos humanos la implementación también es fundamental de la educación en los centros educativos del tema de derechos humanos La sensibilización que se haga con las autoridades es fundamental para con esto minimizar las violaciones a derechos humanos Los funcionarios del Estado han respondido que lastimosamente no se toman en cuenta las medidas que se ha dado por el gobierno de Honduras en la lucha contra la corrupción y esto debería de ser considerado debido a que se persigue constantemente a la ONU para que instale a la Sisi en el país Se han derogado leyes y decretos que blindaban a corruptos y narcotraficantes además de no considerar los trabajos puntuales que se han dado en desarrollo económico Con imágenes de Oscar Rojas y bajo la edición de Osvaldo García para Canal 6, Elías Acosta